En esta ocasión lo que quiero tratar es lo que son los antivirus, anti-malware y por lo tanto definir previamente que es un virus y que es un malware. Algo también que nos incumbe incluso a los usuarios domésticos, no solo a los usuarios profesionales, porque también en casa tenemos nuestros antivirus, sean de pago o sean gratuitos. ¿Vale? Si bien es cierto que lo gratuito nunca es gratuito. Hay una letra pequeña, por así decirlo, que son las licencias, los acuerdos de licencia, etc. Que nadie nos leemos, pero eso es un tema aparte. Comenzamos. Vamos a ver, tal y como comenté en el vídeo anterior, en el de qué es el cloud, qué es la nube, lo voy a matizar una única vez. Los conceptos que yo traslado, ¿vale? Están bastante idealizados para que los pueda entender todo el mundo. No va solo esto destinado a un público profesional, también va destinado a un público doméstico, desconocedor quizás de estos conceptos. Voy a empezar definiendo qué es un virus. Un virus es código malicioso, código que un programador ha escrito con fines maliciosos, porque va a producir efectos indeseados en el sistema en el que se ejecute. Con sistemas me refiero a móviles Android, móviles de Apple, el iPhone, ordenadores, portátiles, servidores, etc, etc, etc. Incluso, incluso también en dispositivos IoT, que ya explicaré lo que es. Pero son básicamente los sistemas como, por ejemplo, la lavadora, la nevera y demás, que a día de hoy muchas de ellas, los más novedosos, están ya conectados a Internet. Entonces, también pueden ser infectados por virus y otro tipo de malware. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es código malicioso que tiene que cumplir dos características para definirse como virus. Uno, tiene que ser ejecutado por el usuario, porque tú pinchas en un archivo adjunto que te viene en el correo electrónico, porque ejecutas un archivo al cual se ha adherido ese virus, ese código malicioso, etc, etc. Y la segunda característica es que tiene que tener el poder la capacidad de replicación, de despliegue en un sistema. Entonces, ese es un virus. Vamos a ver, ¿qué virus ha habido a lo largo de la historia? Ha habido infinidad, muchísimos. Los más conocidos, Melissa, I love you, WannaCry, muchos de ellos robaban información, otros eliminaban archivos de imágenes, JPG, algunos de ellos enviaban información una vez que estaban en tu sistema, te robaban información y la enviaban fuera. Y bueno, ¿qué es un malware? Un malware es código malicioso en general. Por tanto, habréis deducido que el virus entra dentro de la categoría de malware. ¿Qué otro tipo de malware existe? Los troyanos, los gusanos, el ransomware tan conocido a día de hoy que te encripta datos y te pide un rescate por ellos, los keyloggers que lo que hacen es registrar las teclas que estás pulsando, el adware que te muestra publicidad, el spyware que espía tus sistemas, también lo que es la minería de bitcoins sin darte cuenta tú. A través de la web hay sistemas, hay scripts y demás que producen que tu sistema disminuye el rendimiento y esté minando datos para otros usuarios. Eso también está considerado como malware. Definido qué es un virus y qué es un malware, ahora defino lo que es un antivirus y lo que es un antimalware. Bueno, conceptualmente son los mismos. Uno es para detectar virus y eliminarlos y el otro para detectar malware y eliminarlos. Los antiviruses pueden detectar malware. Los antiviruses a día de hoy pueden detectar cierto malware. Sí. ¿Los antimalware a día de hoy pueden detectar virus? Sí. A día de hoy pueden detectar virus. Ahora ya podemos definir qué es un antivirus y qué es un antimalware. Un antivirus es un sistema que lo que hace es detectar los virus antes de que se activen. ¿Vale? Es un sistema más preventivo. Entonces, cuando detectan que hay un virus que todavía no lo ha ejecutado el usuario, actúan. ¿Vale? ¿En base a qué actúan? En base a vacunas. Lo que se llama informáticamente las firmas de identificación de lo que son los virus. ¿Vale? Las empresas que fabrican los antivirus van desarrollando y definiendo firmas de virus. Porque esos virus los han tenido que aislar, analizar. Y en base a ese análisis conocen ya los patrones y, digamos, la huella digital que dejan esos virus. Entonces, definen una vacuna. Es decir, una firma. ¿Vale? Entonces, los antivirus tienen un motor y una base de datos con firmas. En base a la eficiencia de ese motor y cómo de nutrida está esa base de datos de firmas, detectan los virus. Lo que hacen es, los detectan y los eliminan o los ponen en cuarentena para que el usuario, ¿vale? Tome una acción posterior. Lo que hace un antivirus es estar continuamente escaneando el sistema, ¿vale? El ordenador, el móvil y demás, por si detecta archivos, ¿vale? Que tienen semejanza con las vacunas, con las firmas que están en su base de datos. Si ese archivo que detecta tiene los mismos patrones, la misma huella digital, los mismos comportamientos que los que están establecidos para un virus concreto, en esa firma de la base de datos lo detecta como virus y o lo puede eliminar o lo puede poner en cuarentena para que nosotros tomemos una decisión posterior. Entonces, eso es lo que hace un antivirus, ¿vale? En base a una base de datos y las firmas que hay internamente, detecta virus, ¿vale? ¿Qué es, por tanto, un antimalware? Pues un antimalware es un sistema que detecta malware. El antivirus detecta y elimina el virus antes de que se ejecute. ¿Qué es el antimalware? Conceptualmente es lo mismo, ¿vale? Lo que ocurre es que el antimalware detecta malware que ya está activo en el sistema, que ya está en ejecución, por así decirlo. Entonces, lo que hace es, conceptualmente, como he dicho, como el antivirus, detecta esos sistemas ya activos, ¿vale? Y los elimina o los pone en cuarentena o lo que corresponda, ¿vale? Ese es el concepto. Como siempre, me gusta repasarlo todo. Viruses y malware es código malicioso. La diferencia es que el malware es todo código malicioso en general y el virus forma parte, es código malicioso que entra dentro del paraguas del malware. El virus tiene que ser activado por el usuario y tiene poder de replicación. Son las dos características que definen a un virus. Y el malware son otros tipos de, otras categorías de código malicioso, como pueden ser los troyanos, los keyloggers, los ransomware, etcétera, etcétera. El antivirus se basa en una base de datos de firmas, ¿vale? Las firmas son las vacunas y en base a esas vacunas va detectando y eliminando los virus. Quiero dejar también un concepto claro, ¿vale? Aunque ya más adelante puede que analice lo que son antiviruses, pero bueno. Quiero dejar un concepto claro. ¿Qué son los falsos positivos que mucha gente me lo ha preguntado? Porque lo han leído en artículos y demás. Un falso positivo es cuando un antivirus, ¿vale? En base a la firma de unos viruses, ha detectado algo que supuestamente era un virus. Porque tenía los mismos patrones que están establecidos en la firma de ese virus. ¿Vale? En la vacuna de ese virus. Y ha detectado un programa que se comporta parecido, de manera parecida a lo que es un virus. Entonces lo ha detectado como virus, ¿vale? Entonces eso era un falso positivo porque realmente ese archivo que ha detectado no era realmente un virus. Pero tenía ciertos patrones a la hora de ejecutarse y demás que se asemejaban a lo que es un virus. Entonces esos son falsos positivos. Cuando las firmas no están debidamente nutridas, por ejemplo, pueden darse estas situaciones. ¿Vale? Entonces ahí también ya entraríamos en las diferencias y en la eficiencia de unos fabricantes de antivirus o antimalware y otros. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado este segundo concepto, este segundo capítulo en el que he tratado el tema de los virus, malware, antivirus, antimalware y demás. Espero que haya sido más corto. Seguro que sí, que el anterior, que fue bastante largo. Si os ha gustado, dadme un like y suscribíos. Al lado de la suscripción aparece una campanita. Una vez que te has suscrito, con esa campanita lo que se va a lograr es que te lleguen notificaciones de cuando publico un vídeo. Como la publicación de vídeos va a ser cada semana o cada 15 días, no vas a tener un millón de publicaciones mías. Así que no van a ser muy molestas. Así que pincha, pincha. ¿Un poco más? ¡Suscríbete al canal!